Yo no soy mala persona Yo no soy mala persona ¿Por qué me tratas tan mal cuando yo te quiero tanto y me dices que estoy loca? Yo no soy mala persona Yo sé que te pasan cosas No te puedes resistir, siempre vuelves hasta mí Porque sabes que es mejor Nadie te lo hace como yo Y es que ahora Digan lo que digan que soy bandida, que estoy perdida, ya me da igual Y es que ahora Digan lo que digan que soy bandida, que estoy perdida, ya me da igual Digan lo que digan que soy bandida, magnética, histérica, ya me da igual Me divierto Me divierto Me divierto Me divierto Siempre un poco más que las demás Pero yo no soy mala persona Yo no soy mala persona Me señalan por no ser mosca muerta que jamás dice como son las cosas Y yo sé que te trastornas Y yo sé que te trastornas Yo no soy mala persona Solo quiero disfrutar Solo quiero disfrutar Y es que yo me sé cuidar No me intentes controlar No me intentes controlar Nadie me puede hacer cambiar Y es que ahora Digan lo que digan que soy bandida, que estoy perdida, ya me da igual Y es que ahora Digan lo que digan que soy bandida, que estoy perdida, ya me da igual Digan lo que digan que soy penta, magnética, histérica, patánica, me da igual Me divierto Me divierto Me divierto Me divierto Me divierto Siempre un poco más que las demás Siempre un poco más que las demás